Biden va a Bruselas a dar un mensaje de respaldo incondicional a la garantía de los Estados Unidos de apoyar a la OTAN. Hablando desde Bruselas, Biden dijo que Estados Unidos recibirá a 100.000 refugiados ucranianos y que le va a dar a Ucrania 1.000 millones de dólares para ayuda humanitaria. El mandatario también dijo que cree que se debería retirar a Rusia del G20. Este jueves, Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron sanciones contra 400 individuos rusos y compañías de defensa de ese país. Pero los castigos han hecho poco para detener a Vladimir Putin. El presidente ucraniano reanudó su llamado a la OTAN este jueves. Pidió que la organización le dé el 1% de sus tanques o aviones y dijo que eso sería suficiente para hacerle frente al ejército ruso. Por el momento la OTAN dijo que se comprometería a darle a Ucrania equipo para protegerse contra ataques químicos. Algo que el presidente de Ucrania asegura sin dar evidencia que Rusia ya está haciendo. El secretario general de la OTAN dijo que la preparación contra ese tipo de ataques también se extendería a los aliados europeos. Estados Unidos no se está quedando atrás. Según un funcionario de la Casa Blanca ya se creó un grupo de contingencia que evalúa cómo respondería al gobierno si llegara a suceder un ataque químico o biológico contra Ucrania. Gracias. Gracias.